Antes que nada os tengo que decir que no me han pagado ni me van a pagar por realizar este vídeo. Dicho todo esto, dentro vídeo. ¿Qué pasa chiquitines en YouTube? Estamos en otro vlog en el cual os vengo a decir que ya tengo 18 años. Entonces, pero si hace como 3 semanas que tenías 18 años, ¿qué me vienes a contar ahora? Sí, a ver, ya lo sé, pero os vengo a traer uno de los regalos que me han regalado. No es un regalo cualquiera, ¿vale? Es el regalazo, señores. Es el regalo de los mandomás. Es el regalo mayor que he recibido nunca. Y creo que se nota la ironía, ¿verdad? ¡En este sobre está el regalo! Pues bueno, el sobre es de un banco, el cual no quiero hacer spam, así que lo tapo todo para no hacer spam. Pero bueno, es de España, ¿vale? Abrimos el puto... ¡Ah! No hay nada. Pero qué clase de regalos es este, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, espera que haya algo! Me han regalado una puta tarjeta del banco, tío, que ya tengo cuenta bancaria. ¿Un vuelto aquí? ¿Qué coño será esto? ¡Oh! ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! ¡Mirad! ¡Tengo una tarjeta de crédito con una polla! ¡Uh! Es gracioso porque... ¡Uh! ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! ¡What's my cow? ¡What's my cow? ¡Háganlo! ¡Fuera de coña, chavales! ¡Los del banco, los tan agraciados, me han regalado esto! Una tarjeta del banco que no sirve para nada porque está inhabilitada y tiene un USB. ¡Uh! Y sí, ese es el regalo que realizan a la gente cuando cumple 18 años en mi banco. No sé lo que harán en el vuestro, pero en el mío, sinceramente, me ha cabreado radicalmente. No tenía para nada pensado hacer este vídeo, pero es que, sinceramente, me reconcomía por dentro expresaros el cabreo que tengo cuando me han dado esto en el banco. No os puedo enseñar la carta porque me podría saltar un copyright del horror, pero os voy a leer algunas partes de la carta. Estimado cliente, Aitor Pérez Ruiz. Sí, si no sabías que me llamo Aitor Pérez Ruiz, no sé qué haces aquí. Nos enorgullece felicitarte tu 18 cumpleaños y tu mayoría de edad. No me digas, eso ya lo han hecho miles de personas en YouTube. No sé por qué he hecho esto. Me dijeron que te vieron sola, solita sola. Lo peor de todo es que la carta continúa. Solicitamos que te pases por tu banco de diario para recoger un regalo por tu 18 cumpleaños y renovar tu cartilla. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, para tener una cuenta Paypal y poder sacar el dinero de Paypal necesitas una cuenta de banco, ¿vale? Y yo sí que tenía una cuenta de banco porque yo ya estaba cobrando con YouTube todas las pibas del panel. La pibada tiene poder, la pibada tiene poder, va tu pibada poder, o sea, va tu pibada tener poder. Y bueno, como empecé a cobrar antes de ser mayor de edad, ¿vale? Pues me tuve que crear una cuenta, pero esa cuenta estaba en nombre de mi madre, ¿vale? Eso se puede hacer en la mayoría de bancos si lleva cuentas jóvenes de alguna forma, en las cuales la titular es tu madre, pero tú puedes sacar, meter dinero, lo que te salga a la punta del mismo cibre. Y la carta finaliza así, ojo al dato. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y nos vemos en dos semanas. ¡Woo! ¡Pib! ¡Give up the way! ¡Give up the way! ¡Let's give up the way! ¡Go! ¡No, man! ¡No! ¡Just do it! ¡Do it! Pues bueno, la cosa es que me envían esta carta justo antes de irme a Madrid, ¿vale? Ya sabéis que me fui a la madre y es muy común. mood address y canas, los cuales están subido los vlogs, que bueno... ¡Papapapapapapapaaa! Lo dejaré por aquí para que podáis ver. Y la cosa es que justo cuando llego, ¿vale? Viene mi cumpleaños y digo, me voy a ir al banco. La cosa es que mi cumpleaños cae el fin de semana, entonces espero todo el fin de semana. ¡Woo! Mira, justo el lunes es fiesta. Me voy a ir el martes al banco. Y el martes voy al banco. Y voy con esta carta. Y esa mierda es lo que me dan. Bueno, cuando de repente se levantan del mostrador no me dice... Que no, que no, que esto no es una tarjeta, no te preocupes Mira, si aprietas por aquí Se sale esto y esto es un USB ¿Sabes lo que es un USB? Me quedé con esta cara ¿Quién cojones En el siglo XXI no sabe lo que es Un USB? En fin El tío me lo dio y yo sinceramente iba Súper contento a mi casa diciendo Esto tendrá 16, 32 gigas Incluso 64 Vamos a enchufarlo en el PC Media hora para buscar los putos drivers en Windows Ultra T Gracias Cuando los busca directamente le voy a abrir mi equipo Y me encuentro 3,98 gigabites Lo que son 4 gigabites De mierda Sinceramente yo prefiero que me den 3 euros a esta puta mierda Y por eso la traigo al canal señores Porque me ha tocado mucho los huevos O sea me estaba resintiendo por dentro Pero radicalmente Pero lo traigo aquí al canal para que veáis lo que hacen Los malditos peces gordos en este país En vez de darte el dinero te lo dan en regalos Que les habrá salido con una mierda porque lo habrán comprado en cantidades industriales Pero yo no quiero esa puta mierda Y lo peor de todo ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que es que te lo ponen como si fuera un regalazo Que es una puta mierda En serio Desde aquí hago un llamamiento a la cordura A la... a... a por favor a la inteligencia Si tenéis dinero guardadlo en vuestra puta casa Debajo del colchón como se hacía antes No lo metáis en un banco En el cual a los dos días puede que os quedéis sin puto dinero Y puede que ni siquiera podéis sacar vuestro puto dinero Con esto no quiero decir que todos los bancos sean malos ¿Vale? Algunos bancos que dan hasta créditos y toda la mierda Y el de la oficina es súper majo Pero es que el tío que controla ese banco El jefe de esa banca privada Es un hijo de su madre Así que dejémonos de tonterías Y si tenéis que poner vuestro sueldo de Paypal De Youtube De donde sea A vuestro banco Cuando podáis Lo sacáis de ahí Y os lo vais a casa Y tenéis que gastar cualquier cosa Con la cuenta bancaria Cogéis y metéis ese dinero Simplemente este vídeo Aparte de para enseñaros la mierda esa Era para hacer un llamamiento a la cabeza A la cabeza Que se nos está yendo la flapa Cada vez metemos más dinero al banco Ellos están contentos Porque ellos lo cogen Lo apuestan En César Ongue O donde sea En la bolsa O donde sea Compran acciones Luego las pierden Pero tienen un seguro La cosa es que si pierdes millones de euros No, el seguro no te cubre Te comes tú el marro Y luego es cuando no puedes sacar tu dinero ¿Y qué es lo que pasa? ¿Veis los reportajes de la tele? Yo no veo la tele Pero si lo podéis ver en internet Mejor Gente que no puede sacar Ni su puto dinero del banco En serio Hasta ese punto hemos llegado País libre de mierda Mierda libre es lo que hay Mierda libre Así que nada Empezó siendo un vídeo gracioso Y un poquito humorístico Pero acaba siendo un poquito Un vídeo serio Que no Así que nada Dicho todo esto Espero que me hayáis entendido Un poquito el mensaje Que quería transmitir en este vídeo Y espero que os haya encantado Muchísimo Con un link Se me ha ayudado bastante Bueno en los comentarios Que opináis sobre el temita este De Ese temita Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta chau Pisa lovin Y recordad Si os tocáis Todos con todo el panel Que os voy a tener Es un complicado Tanto como que tener Esta mierda de regalo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!